hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otro videito más el día de hoy otra parte sobre los famosos de sangre lituana será la segunda parte o bueno técnicamente tercera realmente parte de este vídeo porque porque el primer vídeo fue sobre los latinos famosos de sangre lituana y a la última parte o la segunda parte fue más que nada digamos que sobre los famosos de hollywood o de música digamos así como sean penn por ejemplo que tiene sangre lituana si no han visto este vídeo que subí hace varios meses ya fue el año pasado vayan a verlo y como les gustó tanto realmente me dejaron bastantes comentarios incluso una persona me dejó otros tantos nombres algunos de ellos no lo sabía otros si conocía estas personas así que dije por qué no hacerles otra parte más el día de hoy sobre los famosos que tienen sangre lituana para que conozcan a más personas así que si les gustaría escuchar más nombres nuevos tal vez algunos serán para ustedes obviamente quédense ver este vídeo y bueno antes de empezar quiero agradecer a la persona que me dejó unos nuevos nombres no estoy seguro no recuerdo si agregué alguno de esos nombres a la lista del día de hoy pero muchas muchas gracias si no están esos nombres bueno estarán tal vez en una cosa en otra próxima aparte digamos así a nuestra segura todavía se la voy a hacer pero tal vez en un futuro de hecho tengo lista una lista bastante larga iba a mencionar más nombres en este vídeo pero no creo mencionarlos porque son como 10 personas y no yo creo que voy a mencionar solamente 5 o 6 y una de esas personas no esperan escuchar su nombre realmente bueno yo creo que nadie nadie espera escuchar su nombre en este vídeo y otra cosa más a las personas que voy a mencionar bueno la mayoría posiblemente no todos de ustedes las conozcan pero son personas que yo diría que muchos lituanos si saben que son lituanos o tienen sangre lituana y digamos que destacan por su profesión por sus obras digamos a estas personas por eso son famosas digamos que no son unos simples mortales como yo por así decirlo y bueno la primera persona que quiero mencionar en este vídeo es una actriz que nació en la canadá pero de niña se mudó con sus papás a eeuu así que técnicamente es también estadounidense y a sus ambos papás son lituanos o bueno eran lituanos porque la señora ya está está grande ya tiene creo que cumplirá 87 años el día de hoy el día de hoy este año perdón y se llama ruta lee y o bueno su nombre real digamos así sería ruta mary a kilmones kilmones es un apellido muy lituano no muy común pero muy lituano y hace más o menos tres años le fue restituida su ciudadanía y es cuando ella fue a lituania por primera vez y si no lo o sea si lo leí bien digamos así o no lo recuerdo mal y lo curioso es que esa señora por lo mismo de que nunca había ido a lituania ni a trabajar ni a vivir ni a estudiar por ninguna razón por así decirlo si habla lituano es decir sus papás ambos papás se esforzaron por enseñarle el idioma de su país su lengua materna y eso es muy muy bonito obviamente les estaría dejando fotos de ella a esta actriz más que nada y o sea actuó entre los cincuenta y ochenta digamos así así que posiblemente no la conozcan o no le suene su nombre ella salió por ejemplo hizo un papel en la serie salvados por la campana y en la última o de las últimas series que hizo donde salió donde la pueden ver es days of our lives creo que así se llama en inglés lo tengo aquí anotado así que bueno yo no he visto esa serie pero bueno ahí la pueden ver también bueno la siguiente persona famosa de sangre lituana es johanna shimkus poitier es una actriz canadiense es su padre fue fue judío lituano ella nació en canadá está cansado con un actor director de cine y diplomático a barmenio estadounidense sidney poitier y posiblemente a no todos les suene su nombre a lo mejor le suene más el nombre de su esposo y como yo por ejemplo tampoco he visto sus películas ella de hecho dejó de actuar hace mucho tiempo pues aquí anoté algunas de las películas donde ella salió para mencionárselas por si no sé las quieran buscar tal vez y por ejemplo ella salió en una película francesa que se llama los aventureros así al traducirla digamos así con el actor francesa al en de lona es de mil novecientos sesenta y siete esa película también salió en la película boom junto con elizabeth taylor y richard barton en mil novecientos sesenta y ocho e incluso una de sus hijas también o sea sus hijas con así ni apoyar también es actriz así que les estaré dejando las imágenes de todos ellos bueno hablando del cine quiero mencionarles un nombre de una persona que no nació en otro país sino que nació en el territorio lituano digamos así pero la mayor parte de su vida así pasó en eeuu y es una persona muy conocida en lituania de hecho falleció apenas hace unos tres años a los 96 años así que tuvo una vida muy muy larga y pasó más tiempo fuera de lituania de hecho y es una cineasta lituana que se llama jonas meacas él durante la segunda guerra mundial trató de escapar del ejército rojo junto con su hermano a los detuvieron en alemania los metieron a un campo de trabajo pero finalmente en 1949 lograron llegar a eeuu y pues ahí empezaron una nueva vida digamos así y ellos crearon una cooperativa que se llama a film makers en mil novecientos sesenta y dos y él yonas meacas a colaboró con diferentes artistas como de seguro les suena el nombre de andy warhol también yoko ono john lennon a salvador dalí incluso a él básicamente podríamos decir que hizo cine de arte no cine comercial sino cine de arte así que por lo mismo posiblemente si no es algo como de su interés de su gusto digamos así posiblemente no les no les suene su a su nombre digamos así y este así es otra persona famosa de sangre lituana bueno ya ahora cambiemos digamos que de profesión porque puro cine y cine y música y todo esto a la vez que es lo más fácil tal vez digamos así lo que mucha gente suele conocer digamos así a mucha gente suele gustar el cine o la música algún tipo de música algún tipo de cine así que es más fácil más fácil encontrar personas conocidas de esas áreas pero bueno cambiando de del área digamos así de profesión quiero mencionar el nombre de berrutia gáldicas les voy a decir su nombre completo lo tengo anotado es muy largo berrutia maría filomena gáldicas en lituania no solemos realmente poner tantos nombres pero bueno sus papás le pusieron muchos nombres y ella nació en alemania y es una antropóloga lituana o de sangre de raíces lituana de origen lituano y ella se dedica a la conservación de la orangután o de los orangutanes es doctora en la antropología física y en biología y es considerada como la principal experta en el comportamiento de los orangutanes en lituania realmente mucha gente la conoce o sea les suena digamos que su su nombre no es que la conozcan en persona digamos así y ella por sus trabajos obviamente ha ganado muchos muchos premios por ejemplo uno de ellos es el premio humanitario de la organización peta que precisamente se dedica a esto a la bueno a la conservación al cuidado a la protección digamos de los de los animales y bueno sus a su vida y sus trabajos están descritos en seis libros y también ha hecho ha realizado a diferentes países han realizado documentales sobre ella por ejemplo indonesia japón eeuu francia italia australia así que si es una persona digamos que fue famosa conocida no por ser actriz no por ser cantante o algo así pero sí por sus trabajos muy importantes relacionados con la conservación del orangután y bueno la penúltima persona que voy a mencionar en el vídeo del día de hoy no nació en lituania pero quiero mencionarla en este vídeo porque creo que es un orgullo básicamente nacional y es una directora de orquesta que se llama merga greginite tila y obviamente ha hecho a muchas cosas digamos así ha tenido a varios logros durante su corta vida a corta porque tiene apenas 35 años y realmente para esa edad ya ha llegado bastante lejos no es que no pueda llegar digamos que más lejos obviamente a posiblemente no les suene su nombre si no les interesa la música clásica digamos así o bueno la música de orquesta o algo así digamos así pero su último logro por así decirlo que fue hace unos cinco años más o menos entonces era aún más joven tenía tendría unos 30 años apenas es que ella es la primera mujer en primera mujer en ser nombrada directora musical de la orquesta sinfónica de birmingham fue en 2016 así que hace más de cinco años hace seis años incluso entonces ni siquiera tenía 35 años 35 perdón 30 años tendría unos 29 años y yo siento que en el área de la música llegar a esto hacer como pues la persona principal digamos así en una orquesta es mucho digamos es un logro muy muy grande a los 29 28 digamos antes de los 30 años o incluso a los 30 y tantos es un logro muy muy grande por eso decidí mencionar a su nombre para los amantes de la música clásica y bueno un bono el día de hoy que no se lo esperaba no por ser bono sino el nombre que les voy a mencionar y bueno primero se lo digo en lituano que sería carol josef vojtila o carol josef vojtila en el polaco de seguro a muchos de ustedes no les suena a ninguna de las versiones de su nombre pero si les digo que es juan pablo segundo a ver déjenme saber qué cara pusieron al escuchar este nombre ahorita ahorita me lo dejan saber en los comentarios si resulta que a la mamá de del papa yo digo que el más querido o de los más queridos de la historia que es juan pablo segundo a pues resulta que su mamá tenía sangre lituana en sí nació en polonia su papá era polaco se de de una historia digamos que o sea de una familia históricamente hablando polaca digamos así raíces muy polacas pero su mamá tenía sangre a lituana incluso él hablaba lo suficiente mente bien digamos el lituano se podía comunicar en el lituano en sí era políglota por si no lo sabían es decir hablaba a varios o muchos idiomas digamos que del mundo se podía comunicar en diferentes idiomas y visitó lituania en 1993 recuerdo que mi mamá me ha comentado que fuimos a verlo la vez que no tengo este recuerdo no se me quedó grabado por alguna razón pero bueno él sí visitó la capital de donde soy yo que es vilnus o vilna en español muchas veces lo dicen fue por ejemplo a la a la puerta de la aurora le encantó la capillita que está ahí y el cuadro de la virgen maría y le gustó tanto que él mandó a hacer una capillita digamos que dedicada justo o sea con una como una copia por así decirlo dedicada a la virgen maría que está ahí o se mandó a hacer un cuadro una copia digamos así así que bueno no sé si siga ahí en el vaticano esa esa capilla pero bueno al menos durante sus tiempos digamos así si estaba ahí en el vaticano esa capillita o la copia de la capilla de vilnos o en vilnos y también visitó por ejemplo la colina de las de las cruces en el show lee o cerca de show lee el show lee que es un lugar básicamente icónico y muy importante para los católicos o al menos para los creyentes del mundo mucha gente va justo a ese lugar o sea cuando va a lituania quiere ir justo a ese lugar a rezar porque es un lugar muy muy interesante digamos así en su esencia que yo al menos no he escuchado que exista en algún otro lado del mundo así que bueno a papá juan paulo segundo también visitó ese lugar y pues resulta que si tiene sangre lituana y pues nada hasta aquí este videíto sobre otros tantos a famosos de sangre lituana tengan más sangre lituana o tengan menos sangre lituana sean más famosos o menos famosas pero bueno al menos en lituania si los conocemos obviamente el último nombre lo conoce todo el mundo no solamente el mundo al católico al católico perdón y de seguro a muchas de ustedes a los y las a sorprende sorprendió este nombre sorprendió escucharlo de hecho fue uno de los nombres que me recordó una de ustedes así que muchas muchas gracias y nada déjenme saber si les gustaría a que en un futuro dentro de unos meses a grave otro vídeo sobre bueno compartiendo otros nombres de famosos de sangre lituana tal vez esta vez mencionaría más personas que nacieron en lituania y se hicieron famosos por no sé por alguna cosa por su profesión no sé déjenmelo saber en los comentarios hay bastantes por ejemplo a bastantes personas que se dedican a los deportes y que si son famosos así que bueno me lo dejan saber en los comentarios obviamente me gustaría saber si conocen a las personas que mencioné en este vídeo qué nombre les sorprendió de lo más seguro del último pero tal vez algún otro también así que todo en los comentarios si este vídeo les gustó por favor de le gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi natal a mi país natal a lituania a déjenme sus peticiones suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho se me cuidan muchísimo les mando muchas veces y nos vemos en el próximo vídeo